Lucero del amanecer Y ocurrió, y mi corazón como el aleteo tornasolado de un colibrí, comenzó a cantar balbociente al principio el himno de la felicidad. Luego fue un redoble de tambores, anunciando el nuevo génesis. A través de tu mirada de Lucero, pude tener en mis manos la profundidad infinita del cielo, y me diste paz. El Edén dejó de ser un sueño, hoy es un resplandor de primavera gracias a ti. Y tú, ahora eres mi tercer día, la certeza de que puede resucitar la fe perdida. Eres mi amanecer con gotas de rocío, como lágrimas, que no son de llanto, sino pedacitos del universo, convertidos en espejos y destellos. Te conocí, pero en mi extravío ya te había sentido, como murmullo y caricias, aún antes de hundirme como travesura infantil en las entrañas de tu luz. Lucero del amanecer, canto del amor nutricio, trino de aves silvestres, manantial de agua viva. Eres bendita, y tus silencios me han bendecido. Dios existe, pues, y tú, su testimonio más radiante.